Yo recuerdo cuando Alberto era pequeño y su ilusión era la de montar en bicicleta, la de ir al mejor equipo que había en España para que le dieran material, para formarse, porque su sueño era ser ciclista. Nosotros queremos eso ahora, queremos ser ese equipo al que todo niño desde chico quiere ir porque al final quiere ser ciclista. El equipo Specialized Fundación Alberto Contador nace un poco por las ganas de Alberto Contador de aportar al ciclismo algo que el ciclismo le ha aportado a él. Lo que transmite Alberto a nosotros y lo que nosotros inculcamos a los corredores es esa fuerza que tiene Alberto en competición, esas ganas de vencer, esas ganas de estar en la batalla, de ir a ganar. Y ese espíritu de esfuerzo, de superación, de trabajo, es lo que nos transmite a nosotros, nos transmite al equipo. No para ser profesional, que no es la meta primordial, sino para ser corredores o ser personas que el día de mañana puedan tener una vida laboral o una vida futura mejor. El nombre de Alberto Contador en el mundo del ciclismo pesa mucho por quién es, una referencia mundial. Y bueno, cuando recibimos la llamada de su hermano para entrar al equipo fue una satisfacción y ver que alguien tan importante como la familia Contador se preocupe por ti, te llame y que quieras entrar en el equipo. Lo que sentí cuando la primera vez que contactó Frank conmigo fue en el Campeonato de España, fue cara a cara, no me llamó. Yo creo que fui el primero en enterarme junto a un compañero mío y lo primero que sentí fue ilusión. Tenemos todos como referencia a Alberto Contador por tema de humildad, de trabajo, sacrificio. Es una gran importancia los sponsors que nos apoyan, sin ellos no podríamos haber llevado a cabo este proyecto tan ilusionante para todos. Hablar un poquito de que la preparación empieza siempre desde una pretemporada que es súper importante, puesto que la temporada es muy larga y tienen que hacer un trabajo adecuado para que no tengan lesiones durante el año y poder planificarlo de manera específica. Los dispositivos míos, muy importantes para seguir el entrenamiento específico semanalmente, en los cuales ellos van trabajando cada día con los entrenamientos que se les va mandando, lo van guardando y yo lo voy recibiendo y analizando para ver si hay que variar alguna cosa, etc. Con mío nos facilita mucho a la hora de los entrenamientos, lo mandamos a nuestro preparador y podemos entrenar de una forma más específica y así poder tener un mayor rendimiento luego en la competición. Todo el material que tenemos hay que valorarlo mucho porque es súper importante tener un buen material, pero según la vida como está ahora mismo con el tema de la crisis, etc. Los patrocinadores nos están apoyando mucho y tenemos que valorar y dar a muchos las gracias por todo lo que tenemos. Los objetivos de la Fundación Alberto Contador son dos. Uno es la lucha contra el hito cerebral, que fue la enfermedad que sufrió Alberto hace ya un tiempo. Y bueno, darla a conocer, ayudar a las entidades que se dedican a estudiar la enfermedad y divulgarlo. El segundo de los objetivos, son dos objetivos muy diferenciados, es el fomento, divulgación y desarrollo de la práctica del ciclismo. Y bueno, uno también de nuestros objetivos dentro del proyecto, aparte de muchos más y en concreto con los patrocinadores, es que ellos se sientan a gusto con nosotros, que se sientan parte de este equipo. Y bueno, que cuando llegues a su casa, pues esté allí la foto del equipo porque realmente lo sientan como un equipo suyo, se sientan parte del equipo. Bueno, pues otro de los objetivos o acciones, lo llamaría dentro de la Fundación Alberto Contador, es el de Bicis para la Vida. Incluso le hemos dado un nombre porque es una acción muy sólida en la que trabajan, además de la Fundación Alberto Contador, otras entidades. Y de lo que se trata es de recoger esas bicicletas abandonadas o que nos donan gente que la tienen en trastero sin usar hace un montón de años para darle otra vida, ¿no? Por eso lo de Bicis para la Vida, ¿no? Estamos muy contentos con la acogida, no nos esperábamos que tanta gente donase su bicicleta, ¿no? O hubiese tantas bicicletas sin usarse, ¿no? Bueno, un poco de lo que se trata es de seguir trabajando fuerte, más ideas y para que de cara a un futuro la Fundación Alberto Contador tenga una gran solidez, sea una gran entidad y que pueda caminar sola, ¿no? Para la Mio, el acuerdo con la Fundación Alberto Contador es un proyecto a largo plazo, una idea corporativa, una visión para el futuro. Creemos como en ellos en valor, que son sinceridad, humanidad y honestidad. Y también creemos que hemos aportado y apoyado a los ciclistas, la generación futura de los ciclistas, con un producto innovativo y muy profesional, porque como la Fundación, Mio es una marca que cree en la excelencia y en la innovación total de los productos para el deporte. El ciclismo es nuestra pasión, es nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!